Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para el amor en este día de hoy. Muy especialmente también vamos a orar por todas aquellas personas que tienen una herida física o emocional en su corazón para que el universo, el arcángel Rafael, lo sane y allá mismo. Lo decretamos, lo declaramos y decimos hecho está. Si quieres que ore por ti, por cualquier otro asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti mi querido y mi querida Escorpio. Inicialmente un mensaje del amor para ti, me dice que hay que tomar un poco de distancia de cierta situación que no te agrada a ti, que no te está cuadrando tanto a ti en este instante. Tomar distancia no quiere decir que te vayas a separar de tu persona especial, a menos que tú lo quieras, pero es lo que te aconsejan tus guías espirituales en este día de hoy. Vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas del tarot de Marsella. Para ti mi querido y mi querida Escorpio, con respecto al amor, conecta ya mismo con esa persona, la puedes nombrar en voz alta o en voz baja, ocultar en esa persona. Lo importante es que conectemos. Recuerda que esta lectura es general y si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué te dicen con respecto a esa persona. Muchas peleas, muchas discusiones entre ustedes dos. La verdad es que han estado enfrascados, por ahí llegó mi gatito, mi Hach. Han estado enfrascados en ciertas discusiones, en peleas, más que todo relacionado con cuestiones como muy personales de ustedes. Tal vez uno de los dos está teniendo ciertos problemas de salud y la persona que está enferma como que poca atención quiere prestarle a la situación. Esto por lo cual ustedes están discutiendo en este momento es algo que se soluciona, es algo que se vence, es algo que no le deberían prestar o inyectar tanta energía como lo están haciendo ustedes en este instante. Lo que están haciendo es como que prestandole más atención a un asunto que es muy personal de uno de los dos y que no está queriendo hacerlo y están dejando de lado otros asuntos igual de importantes. Digo yo, pues la salud de uno de ustedes dos o de los dos es fundamental, pero tampoco es para que se enfrasquen en discusiones como tan acaloradas por este asunto. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Entonces, en cuestiones económicas para ustedes como relación, como pareja, van a salir de una mala racha, de una mala racha, tomaron una mala decisión en determinado momento y el universo ha dicho, bueno, ya basta de eso. Y como que se pusieron ustedes dos a reflexionar acerca de esa mala decisión que tomaron y en lugar de revolcarse en la leche derramada, han tomado la decisión de seguir adelante, de dejar de discutir también por ese asunto y más bien solucionarlo. Es lo mejor que ustedes han podido hacer. Bueno, cuando uno tiene un problema en la discusión, bueno, se le gasta alguito de energía, pero no es necesario estar pues todo el tiempo en el mismo asunto, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Si no se ha solucionado el asunto o la cuestión, pues sí, hay que buscarlo. Pero tampoco estarse atacando tan frecuentemente los dos. Aquí me hace falta a ustedes, digamos, un tiempo a solas a ustedes dos. Pasan demasiado tiempo, tal vez juntos, sí, pero no a solas. Y eso es fundamental para que la relación de ustedes prospere, para que ustedes dos avancen. Viene una etapa de mucha prosperidad económica para los dos como relación, como pareja. Pero las discusiones pueden estar amargándoles u opacándoles esa gran felicidad o esos triunfos económicos que están teniendo los dos. Hay uno de los dos o los dos son demasiado psicorrígidos, como que no quieren ceder ni para un lado ni para el otro. Es necesario que busquen ayuda, digo yo, una ayuda profesional, tal vez algún consejero, psicólogo o terapista de pareja. Es necesario que lo hagan en este instante. Muy seguramente es que los dos tienen muchas cosas acumuladas de su pasado y han venido ahora a esta relación que no es una mala relación y están como que canalizando o como que sacando a flote muchos dolores de la infancia, de la juventud, de otras relaciones pasadas, igual de vidas pasadas, de cuestiones generacionales. Pero ustedes dos, mira, esa carta me refleja mi triunfo y me refleja abrir los ojos a eso. Si no es por esta lectura que están leyendo, es porque ya se han dado cuenta o se van a dar cuenta de que uno construye su presente con las acciones del pasado, con los pensamientos del pasado. Hay cosas que se nos quedan en el corazón, en el alma y que siguen ahí, que pensamos que ya se han solucionado, pero que a veces es suficiente una palabra o una actitud de alguien para que esto se vuelva a mover esa herida. Es como haberle echado maquillaje o una capita de pintura a una pared que está destruyéndose y bueno, por un tiempo va a estar así pintada, pero a la larga eso se va a comenzar a dañar por dentro y en algún momento eso como que explosiona. La carta, esa carta del tarot egipcio me dice que viene para ustedes, o sea, la cuestión económica es muy muy fuerte entre ustedes dos, muchos cambios satisfactorios en la cuestión económica. Diría yo que inclusive podrían estar teniendo algún golpe de suerte bastante grande, diría yo. Si juegan la lotería o algún tipo de herencia o alguien que les ha dejado algún legado. Bueno, aquí ya cayó la carta para ustedes. Precisamente el arcángel Chamuel les dice a los dos, descansen, relajen su mente y su cuerpo tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión. Pues esta calma, el estar serenos al tomar la decisión, les traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscan están dentro de ustedes en este mismo momento. Confíe más en su guía interna y en el apoyo que ustedes dos se pueden dar en este momento. Vamos a ver qué te dicen. Cojamos estas cartitas y vamos a ver qué te dicen los ángeles y los arcángeles para ustedes como relación, como pareja. ¿Qué te dicen en este instante? Bueno, los dos muy seguramente tienen un carácter muy muy fuerte. Son personas que siempre quieren tener la razón. Es muy importante las actividades de distracción, las actividades lúdicas, ya sea de manera individual o en pareja. El leer, el escribir, bailar, nadar, hacer alguna actividad lúdica o deportiva es importante para canalizar esa fuerza que ustedes llevan por dentro, mis queridos y mis queridas Scorpio. Los dos, tú y tu persona especial. Y canalizarlo de una manera positiva. Haz algún tipo de actividad física o artística o lúdica. Algo que te lleve a ti a distraerte del día a día, de desconectarte de las cosas de tu vida cotidiana. Y verás que así vas a poder tener mayor tranquilidad, mayor salud y estar más despejado para disfrutar las cosas que tienen, las cosas maravillosas que tienen y las que vienen y para tomar buenas decisiones. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video puedes escribir mi pareja y yo sanamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno mis queridos y mis queridas Scorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.